En esta noche yo quisiera compartir con todos y hablar acerca de historia y de destino. Bueno, esta palabra la recibí hace mucho tiempo y nunca la compartí acá, así que entiendo que tenía que compartir esto en esta noche y declarar esta verdad sobre nuestras vidas, acerca de la historia y del destino que tenemos en el Señor y como iglesia y como familias. Que cultivamos los frutos de la eternidad. Así que quiero invitarles que abramos las escrituras en el libro de primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Yo ya he compartido esto y ya he predicado acá en esta casa un domingo acerca de Ebenezer, pero quiero compartir con ustedes esto en relación a la historia y al destino. Y dice así, Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba la vuelta a Betel, Gilgal y a Mispah y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Y como lo hemos compartido en otros momentos, hablando acerca de Ebenezer, yo les decía y les contaba que el significado de esta palabra, Ebenezer, que tristemente ha pasado a los kioscos y a los negocios de los hermanos, es una declaración profética que implica mucho más que hasta aquí, hasta este lugar, hasta este lugar donde llegamos nos ayudó el Señor. La palabra en hebreo significa nuestra roca que nos ayuda, la roca que nos ayuda. Y el mensaje profético de Samuel para una generación que venía por lo menos, por lo menos hacía unos 60 años sin la presencia de Dios, totalmente descuidados, habiendo gradualmente perdido las cosas que Dios les había entregado como herencia y como destino para hacer luz entre las naciones, las habían ido perdiendo a lo largo de la historia. Pero se levanta Samuel y edifica, va a poner como primer cimiento de su autoridad gobernante para ejercer el único profeta, sacerdote y juez que hay en el Antiguo Testamento con esta triple función es Samuel. Y el primer acto que va a hacer es establecer el cimiento de lo que va a administrar. Y el cimiento, Samuel proféticamente lo identifica en la roca. La primer piedra fundacional sobre la que va a construir el ejercicio de la voluntad de Dios no es una decisión personal, sino colocar a Israel una vez más en la confianza de aquel que les habló desde la eternidad, la roca que nos ayuda. La imagen de la roca comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una referencia a la naturaleza de Cristo en el Antiguo Testamento, a la naturaleza del reino de los cielos y a la expresión de la iglesia. Encontramos la primera vez que se menciona una piedra sagrada en referencia a Dios en el sueño de Samuel, perdón, en el sueño de Jacob, ¿se acuerdan? Jesús después va a tomar esa imagen, ese sueño y va a decir, yo soy esa escalera. Pero un día Jacob huyendo de su hermano, tratando de procurarse un nuevo destino, se acuesta y lo único que encuentra de almohada es una piedra y sueña ese día que hay una escalera, que hay ángeles que bajan y que vienen. Y él cuando se despierta se da cuenta, esto es casa de Dios y yo no lo sabía. Y unge la piedra porque se da cuenta que en esa almohada había algo que lo hacía soñar, que lo hacía ver la realidad de lo que el cielo estaba haciendo y conectando y trayendo para las futuras generaciones, el destino y la orientación del reino de Dios comienzan a ser vividos con una piedra de almohada. Debe haber sido bastante incómodo dormir ahí. Pero Jacob detectó que ahí había algo, había presencia de Dios en ese lugar y lo capturó. Después encontramos la roca de Oreb, ¿se acuerdan? Cuando Moisés golpea la piedra y la piedra se abre y le da de beber a todos. Y va a decir Pablo, el apóstol, en primera de Corintios 4, perdón, 10, versículo 4, esa roca era Cristo. Si Israel sobrevivió es porque esa roca, la naturaleza de esa piedra era Cristo, era la roca espiritual, va a seguir más adelante la revelación y, por ejemplo, el Salmo 118, uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, va a decir que hay una piedra angular rechazada por todos los ingenieros y constructores de este mundo, pero que es la piedra que Dios, con la cual edifica su reino y su justicia. Y a Isaías va a decir después, más tarde, es no solo la piedra angular, es la piedra fundacional sobre la cual crece todo lo que Dios edifica. Y la revelación va a seguir agregando matices, capa tras capa, a esta revelación de una roca que atraviesa todas las Escrituras, en la que Dios revela la naturaleza de Cristo, la naturaleza del reino y la naturaleza de la iglesia. Daniel, ¿recuerdan cuando vino el apóstol acá y predicó de derribar al muñeco? Esa piedra que Daniel vio, dice, una piedra no cortada por mano, es la piedra que derriba los reinos de este mundo. Y dice que esa piedra comenzó a crecer hasta que se volvió un gran monte sobre el cual vinieron a ser formadas las naciones. Y esa piedra nos habla de Cristo. Y todo eso lo va a poner después de una forma hermosa. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, él es, Pedro dice, sean edificados sobre la piedra viva. Y sintetiza toda esa revelación. Y nos dice a nosotros, somos también piedras vivas, edificados sobre él. Así que cuando hablamos de la piedra y de todo esto, de la roca, no estamos hablando solo de una piedra para poner en la pieza, para decorar, sino de un elemento profético que anticipaba la naturaleza de Cristo, lo que él era, lo que él estaba haciendo, y cómo se proyectaba hacia la historia, hacia el devenir de los siglos, lo que la voluntad de Dios quería hacer. Y nos deja esta imagen de que Dios, recuerden cuando Jesús termina el sermón de la montaña, él dice que el que oye y pone en práctica mis palabras es como el que edifica sobre la roca. Entonces, la imagen es tan profética, si usted la puede recibir en esta noche. Los hombres, el desafío de la humanidad siempre ha sido reemplazar la piedra por el ladrillo y sistematizar la construcción, el primer edificio humano, es hacer una torre reemplazando piedra por ladrillo. Y es la torre de Babel. Porque siempre el desafío de lo humano es rechazar lo divino para tomar lo que yo puedo producir. Pero quiero volver a esta escena, dije todo esto solo para ponerlo en un amplio contexto escritural y profético, de que las piedras, hermano, no vaya a comprar piedra magnética y todas esas porquerías, eso es magia, eso es fetichismo, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, sino que es un símbolo profético de que Dios estaba ahí expresándose para que Israel, aunque sea por medio de esas figuras, pudiera comprender que hay algo trascendente que Dios está haciendo. Algo mucho más allá de saciarle la necesidad de la sed. Hay una expresión divina a través de su pueblo y hay un edificio que él está haciendo, hay una construcción que Dios está llevando a lo largo de los siglos y que invita a su pueblo a participar de lo que él edifica, no con los ladrillos hechos por la carne, sino con las piedras, con la obra de Dios en la vida de la iglesia. Por eso Pedro va a decir, somos las piedras vivas. ¿Cuántos están acá? Así que la piedra, la roca es tanto la expresión de Cristo como la manifestación del reino de Dios en su persona y la construcción de la iglesia. Todo está anclado, enraizado, edificado y expresado en la persona del Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Está la intención de Dios expresada ahí. No hay algo por fuera de Cristo que nosotros hayamos sido llamados a construir. Toda la revelación de Dios está concentrada en la persona de su Hijo para que a través de Él podamos expresar su reino y edificar su voluntad por medio de la iglesia en la tierra. Por eso el primer acto de gobierno de Samuel es convocar a Israel a volver al cimiento correcto. Decirle al de al lado, volver al cimiento correcto. Vos podés pasarte la vida edificando cosas que caerán, tus sueños personales, tus metas, hacer tu torre de Babel, era un buen deseo, bueno, hasta por ahí nomás. Querer alcanzar a Dios, querer descubrir a Dios, es evitar la revelación y procurarse el conocimiento divino por medio del esfuerzo y de lo que yo puedo construir. Pero es lo que después le va a mostrar el Señor a Jacob. No es el hombre subiendo, es una escalera de la cual está descendiendo el Señor y conectándose con la realidad de los hombres. Y esto es lo que Dios va a hacer a través de este muchacho, el nieto de Abraham, comenzar a construir un pueblo que vive en una relación con Dios y que puede darle expresión a su voluntad. La iglesia va a hacer después la consumación perfecta de ese propósito sobre todas las naciones de la tierra, ya no limitado a los descendientes de sangre de Abraham, sino a los descendientes de la fe de Abraham, que somos todos nosotros, los justificados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Así que en medio de todo esto, Samuel vuelve a colocar a Israel en la perspectiva profética para poder ejercer el gobierno de lo que Dios les ha llamado a hacer. Vuelve a conectar la historia de Israel con el destino de Dios para su vida. Y yo quería compartir esto en esta noche de una manera simple y sencilla, recuperar en nuestra vida la conciencia de nuestra historia y la conciencia del llamamiento divino al que Él nos ha llamado como iglesia. ¿Cuántos están acá? Miren, lo primero que quiero compartir con nosotros es que no entramos a nuestro destino si no honramos nuestra historia. Nunca entrarás a tu destino si no honrás tu historia. El pueblo de Israel, y no voy a hablar de Israel como... solo como pueblo, pero quiero decirles esto, el pueblo de Israel es uno de los pueblos más longevos que hay sobre la tierra actualmente. sacando a China, al pueblo chino, el pueblo de Israel es una de las culturas que más ha resistido el tiempo. Hay un montón de culturas que tienen 2.000, 3.000 años, pero el pueblo judío, hebreo, lleva más de 5.000, 6.000 años de presencia en la tierra como entidad étnica. ¿Algo? Algo han hecho. Y obviamente lo que han hecho tiene que ver con obedecer a Dios a una dura pena, pero que los mantiene como presencia física en la tierra. Y saben lo que ha sido una de las claves proféticas para darle conciencia del llamamiento y de su historia es, son las fiestas de Israel. Cuando vemos la Pascua, ¿se acuerdan cuando uno lee las Pascuas? ¿Qué hace en la Pascua un judío? El más chiquito le tiene que preguntar al más viejo, ¿por qué esta noche es diferente? Y el más viejo arranca todos los años la misma historia. Claro, para una mentalidad ritualista lo que están haciendo es repetir la misma historia. Pero cuando vemos proféticamente lo que Dios les está enseñando en cada fiesta, sea la Pascua, sea Tabernáculo, por lo menos hay siete fiestas que son las más importantes para Israel, en cada una de ellas rememoran los actos revelacionales de Dios. No están celebrando su bandera, están celebrando que Dios los escogió por gracia, que Dios los sacó de Egipto, que Dios los limpió, que Dios hizo juicios, que Dios les dio maná, que Dios les dio una carpa, que Dios les dio todo y que ellos son lo que hoy son porque han caminado por medio de la intervención divina, en el flujo de la revelación de Dios. Cada historia, cada fiesta en Israel tiene que ver con celebrar la memoria, no como un evento del pasado, sino como reactivar en el presente la naturaleza de esa revelación. Y nosotros como hijos de Dios solo tenemos dos cosas que Jesús dijo que hagamos, el bautismo y Santa Cena. Pero, ¿recuerdan lo que hacemos en la cena del Señor? Recordamos y anunciamos. ¿Qué dice? Cada vez que coman esto, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Nosotros no estamos recordando un hecho histórico, un evento. La cruz es mucho más que un evento. Pero cuando participamos de la cena con una clara conciencia, del mover de Dios en la historia, renovamos el presente. Renovamos nuestra vida, la colocamos en la dimensión de lo que Dios está haciendo. Es como cuando vos festejas los cumpleaños. Es una fiesta que uno tiene o no. ¿Qué celebra uno cuando festeja el cumpleaños? Bueno, cuando tenés 20 celebrás algunas cosas, cuando ya tenés 40 empezás a celebrar otras. Es como le dijo ese matrimonio, se habían casado y le dice, ¿Cómo amaneciste? Le dijo a la mujer. A la mujer 20 años más tarde le dijo, ¿Cómo amaneciste? Y otros 20 años más tarde le dijo, ¿Cómo amaneciste? Cambia, la misma frase cambia, 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 cambia. Y a veces uno en los cumpleaños pasa eso, todo el jolgorio. Después, algunos no lo quieren festejar porque se deprimen. ¡Ay, ya estoy re viejo! ¿Qué voy a celebrar? Si al final no viene nadie. Salgamos de ahí. Pero lo que quiero decir es que uno celebra la vida y no la que canta Axel. Digo, celebra que hemos llegado hasta acá. Y eso fue lo que hizo Samuel. Inspirar a una nación, primero conectada con su cimiento, con su naturaleza, con su fundamento desde la eternidad. La roca eterna, de venecer. Cristo es nuestra piedra de ayuda. Pero recordarle, hermano, si ganamos esta batalla, después de 60 años de perder todo, jugamos a las bolitas y perdíamos, nos iba mal en todo. Dice, si hoy ganamos, si hoy pudimos recuperar el gobierno de la nación, el destino de nuestros hijos, si pudimos volver a hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer, entonces no nos quedemos con que llegamos hasta acá. ¿Qué les dijo Samuel? ¡Vamos hasta allá! Si Dios estuvo con nosotros para pelear esta batalla, ¿cuál es la lección que tenía que aprender Israel? Seguí confiando en el Señor. No en que hoy, porque fue con trueno, con rayos, que los filisteos se asustaron, cayeron todos vencidos ahí. Pero no vamos a volver ahora para que caigan rayos. La estrategia de la próxima guerra será diferente, pero nuestra confianza irá creciendo en el mismo Dios que nos da la victoria. Entonces, hay algo que uno tiene que aprender, es que no entra en el destino divino si no honra la historia, si no reconoce a Dios en las cosas que uno está viviendo. Ningún pueblo en la tierra crece si no se conecta con su historia. Esto lo saben tanto los políticos, los constructores de relatos, los sociólogos y los historiadores, que hoy tenemos historiadores de derecha, historiadores de izquierda, para construir un relato, una épica que inspire y movilice a las masas. ¿Quién fue Perón? Uf, me toqué un tema que... ¡Aleluya! Bueno, superemos los logros, ¿verdad? Porque nuestras lealtades sabemos dónde están. Gloria a Dios, avanzo. ¿Quién fue San Martín? Me fui más atrás para evitar los problemas. ¡Sáquenme ahí! ¿Quién fue Belgrano? Entonces, tenía algunos que los pintan como que fueron unos iluminados casi, que bajaron en el corcel del cielo. Y otros, no, era una porquería, una basura. Pero para construir un relato, en el 1900, todas las naciones de la Tierra estaban siendo rediseñadas por muchos planes que se habían trazado a lo largo de la ilustración. Y entonces, todos los que venían de las grandes universidades de Europa diseñaban el futuro de naciones, proyectando una historia épica. Así tenemos nosotros las grandes batallas de nuestra historia, todas contadas como que, ¡oh! Son tú unos héroes. Entonces, apelan a que nosotros venimos de ahí. ¡Qué pueblo distinto! Porque nosotros, mirá de dónde venimos. Entonces, los constructores de relatos siempre necesitan editarte la historia para que vos puedas conectarte con algo que movilice tus pasiones y que genere sacrificio para ir a la guerra, para dar más, para hacer algo más. Vos fíjate que siempre que alguien te pide algo, va a evocar algún momento histórico para desafiarte. Algún prócer. Pero hay algo tremendo que hace la historia de la revelación, es que Dios no edita la historia. Lo ves a Abraham caer, lo ves a Abraham hacer un gol, lo ves a Pedro decir, Cristo eres el Hijo de Dios. Bien, Pedro, bien. La palabra siguiente, no vaya a la cruz, no, salí de acá a Satanás. Porque Dios no está interesado en el negocio de producir historia humana para épica, para construirte un relato que te guste, sino abrir nuestros ojos a cómo Él se ha movido en la historia. Y cuando hay un pueblo que no reconoce ni de dónde viene, nunca va a saber a dónde va. Mirá, toda la historia es lo que uno tiene que aprender a celebrar. No solo un fragmento. Nuestra historia como iglesia, nosotros, CFA, no es perfecta. Tampoco es necesario que lo sea. Tu familia tampoco lo es. Pero hay algo hermoso de la gloria de Dios en los procesos que vivimos con Él, aún cuando metemos la pata, ¿o no? Pero ¿sabes qué es lo peor? Querer borrarlo, querer ignorarlo, decir, esto nunca pasó, esto nunca sucedió. Y borrar con la mano. Cuando aún en medio de esos procesos, hemos conocido más la gloria de Dios porque lo hemos visto a Él ahí. Cosas extrañas, cosas asombrosas, el dolor y lo glorioso, las personas y las luchas, los que hicieron bien, los que hicieron mal. Las Escrituras, como les dije recién, nunca han editado la historia y no pretenden glorificar las acciones de los hombres, sino dar fiel testimonio de la expresión y la revelación divina. No están pretendiendo impresionar a la gente, sino dar testimonio de la revelación de Dios. Y hay algo que hace Dios con nosotros, es, abre tus ojos para ver cómo me estoy moviendo en la historia de las naciones. ¿Qué es lo que está sucediendo en el tiempo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Dios levanta hombres y mujeres, pueblos atentos a lo que Él está haciendo desde la eternidad a la eternidad. Porque cuando Dios hace algo, Dios lo expresa a través del tiempo y del espacio. Y lo triste es que muchas veces nosotros no vemos, estamos tan, tan ilusionados con nuestros sueños que no vemos lo que Dios viene haciendo y comenzamos a ignorar o a menospreciar el camino que hemos recorrido y esperamos que mágicamente aparezcamos en las cosas que nosotros nos inventamos en la cabeza. Pero dejame repetir esto una vez más, no entramos a nuestro destino si no honramos la historia de la que venimos. Nada ni nadie se desarrolla sin una identidad sana y enraizada en su historia. La salud emocional, la salud mental, se enferma en la medida que alguien pretende vivir sin historia o reaccionando a ella. Seguro que conoces a alguien que niega ser el hijo de fulano. Seguro conoces a alguien que quiere editar su historia personal porque su papá fue un borracho o tuvo una mala madre. Y cuando uno quiere hacer eso, lo único que hace es autolesionarse. Y qué triste cuando hay un pueblo que no celebra de dónde viene, cómo Dios se movió en sus pasos de fe. Samuel les estaba recordando, hermanos, si llegamos hasta acá es porque el Señor nos ayudó. Pero si llegamos hasta acá no es para que hagamos un campamento, es para que vayamos por todo lo que el Señor está haciendo por delante. Y yo quiero recordar esta verdad tan sencilla para todos nosotros. Si llegamos hasta acá, hermanos, hasta acá hoy, 20 y no sé cuánto de julio, 24 de julio, si estamos celebrando estas cosas, si pudimos hacer un pozo en África, si pudimos ir a las naciones en otro tiempo, si podemos pedir gente, que en este caso nos toca a nosotros, si podemos movernos de esta manera. No es porque somos mejores que nadie, es que estamos viendo el mover de Dios y queremos seguir caminando en lo que Él está haciendo. No pensamos en quedarnos acá, sino en caminar en lo que Él está haciendo y para lo que Él nos llamó. Porque la finalidad no es exaltarnos a nosotros, sino que juntos hagamos la voluntad de Dios, que juntos construyamos el reino de Dios. Porque el reino de Dios, como dice Isaías, mire, Isaías 45, 19, desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni les he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Dios no pretende ser encontrado en algo, en el éter, sino que comenzamos a reconocer a Dios en los pasos de donde venimos, en las historias que construimos. Yo les contaba en la semana pasada, atrás, a los adolescentes y a los jóvenes, en 1930 aproximadamente, 1940, un jovencito con su mamá muy enferma escuchó que una iglesia en la periferia de Bolívar oraban por los enfermos y se sanaban. Ese pastor era la herencia de un movimiento que había comenzado hace unos 20 años aproximadamente en Los Ángeles y en Chicago. Que de Chicago, en el 1907, salieron dos tanos y una tana, porque llenos del Espíritu Santo dijeron, si hablamos en lengua es que Dios nos da la facilidad de aprender todos los idiomas. Y si Dios nos da la capacidad de aprender idiomas, ¿para qué son? Es para ir a predicar. Así que se subieron al primer barco que vinieron, me olvidé el nombre, uno es Francescón, la chica era Mena, y se vinieron a Buenos Aires a predicar. No le fue bien, uno llegó hasta Bolívar, arrancó una iglesia y en esa iglesia, mi tátara abuela se sanó, porque mi bisabuelo la cargó y la llevó para que oraran. Y ahí arrancó en nosotros una historia. Mi bisabuelo se trasladó a Buenos Aires, crearon una familia. Cuando mi abuela tuvo a su primer hijo varón, a mi papá, lo llevó aparte, oró por él, declaró cosas que a lo mejor no entendía mucho en ese momento qué es lo que eran, de esa familia venimos nosotros. Y esa es nuestra historia. En un simple lugar, en el 1930, cuando ser pentecostal era la vergüenza de todo el mundo, y todo el mundo se reía, y nadie quería tener nada que ver con un pentecostal, alguien le creyó a Dios, fue ahí y se sanó. Hoy no estamos todo el día hablando de sanidad, pero ese fue el momento donde mi tátara abuela, cargada por mi bisabuelo, se sanó. Y ahí algo pasó. Y eso cambió todo para nosotros. Ese es un punto. De ahí venimos. El Evangelio entró por esa puerta en ese momento. No era todo el propósito de Dios, pero ahí, ahí algo pasó. Y pasaron muchas cosas más después. Porque esa no era la finalidad. Y esta que estamos viviendo hoy tampoco es la finalidad final, la finalidad última, sino que hay mucho más por delante. Pero cuando vos separás tu vida de tu historia, vas a cometer un gran peligro, porque vas a querer divorciarte de lo que Dios ha hecho, y de cómo Él ha intervenido. A veces no nos gustan las cosas que nos pasaron, ¿verdad? Pero qué triste es que nosotros separemos las cosas, y creamos que Dios va a aparecer en un vacío, y que yo, independientemente de la historia, y de todo lo que nos sucede alrededor, voy a conocer a Dios. Me voy a elevar, voy a flotar hasta una nube, y voy a conocer a Dios. Dios lo comenzamos a conocer a través de las cosas que nos pasan, a través de la gente que nos predica, de la gente que nos abraza, que nos da una palabra profética, de alguien que se nos acerca en un momento de dolor y nos testifica del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahí venimos. Algo llegó ahí. No fue todo, pero algo arrancó ahí. Algo que activa un destino eterno sobre nuestras vidas. A mí me gusta porque la historia, cuando hablamos de la historia, no es para ser estudiada y analizada como un científico que se fue a estudiar historia. No estamos hablando de las ciencias del pasado, sino de cómo Dios se ha revelado. La mente natural nunca puede ver más allá de un hecho, de un fenómeno, de un objeto que estudia, pero la mente del espíritu puede ver lo eterno y su interacción en el tiempo y en el espacio. Miren, estos días, hace dos días atrás, este pasaje nunca lo había visto, pero qué glorioso. Deuteronomio 33, 16, dice, Moisés, 40 años, tiene 120 años, sabe que se muere, está a orillas del Jordán, Dios le ha dicho, no vas a cruzar, Moisés. Vos te quedás de este lado, lo acepta, no con resignación, sino con fe, pero sabe que tiene el último poder, es bendecir a cada una de las tribus. Y cuando toca el turno a José, declara una palabra profética, vuelca sobre José, sobre toda esa gente, que ya ahora son miles de millones, y vuelca sobre toda esa tribu esta palabra, esto que él vivió hace mucho tiempo atrás, pero se lo declara, y dice, y con las mejores dádivas de la tierra, y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Fue Moisés el que inició su vida y su ministerio, el que resucita la vida por medio, ¿se acuerdan de la zarza ardiente? Pero Moisés no se quedó, no le sacó una foto a la zarza ardiente, porque él descubrió que más allá del fenómeno, que se prendía fuego y que no se consumía, él conoció a Cristo a través de eso. Y cuando tiene que bendecir, habla metafóricamente del habitante, del morador de la zarza, aquel que la prende fuego. Y cuando bendice a José, lo bendice con esa realidad, con esa misma realidad que transformó la vida de él, lo sacó de un pastor de ovejas frustrado, de 80 años, caído, y lo activa nuevamente, y lo envía a la misión de Dios en la tierra. Y saben que, la mente natural nunca puede ver a Cristo. La mente natural solo puede detectar el fenómeno. Acá hay una cosa que se está pasando, se prende fuego y no se consume. ¿Qué será? Vamos a sacar una foto. Vamos a estudiarlo, vamos a llevarlo a la universidad, a ver qué dicen. Y entonces todo lo va a querer analizar racionalmente. Por otro lado, la mente carnal, con esto, ¿qué hace? Oh, pero esta experiencia, esto es algo tremendo. Acá hay un fuego, esto no se consume, ¿qué es lo que pasa? Y algo que hace la mente carnal es que siempre quiere repetir el efecto de lo que le sucede. Se cayó una vez, me quiero ahora caer todos los días. Porque la mente carnal lo que hace es separar la experiencia del propósito. ¿Y qué quiere la mente carnal? ¿Qué quiere el bebé? Él quiere ambiente. Entonces, un niño espiritual, que es lo mismo que carnal, que es lo mismo que esclavo en el lenguaje de las escrituras, es una persona que ha nacido de nuevo, pero que sigue gobernado por sus intereses personales. Entonces, es como Pedro en la transfiguración. Oh, señor, hagamos una carpa acá. No entendió el propósito de la revelación. Él quería quedarse en la experiencia. Y muchas veces, como una iglesia que lee la historia con una mente carnal, lo que queremos es replicar el pasado, quedarnos en la experiencia. Pero, ¿qué hace una mente espiritual? Una mente espiritual puede ver la revelación. Como Moisés, detectar que atrás de ese fuego, que ese fenómeno que está aconteciendo, transmite otra realidad y la puede conocer. Puede conocer al autor de esa experiencia. Y no pretende volver a prender fuego a toda la zarza y hacer que toda la zarza del desierto se prenda en fuego y llevar a todo Israel a la zarza ardiente, sino llevar a Israel al que mora en esa zarza, al que prende fuego el corazón. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo, no como un fenómeno, no como un pasado. Cuando orábamos así, cuando me caía de esta manera, cuando dejé de fumar. Bueno, gloria a Dios que dejaste fumar, pero lo importante es que veas a quién te llevó a eso. Es bueno que dejes de fumar, es bueno que dejes de cometer pecado, pero la revelación revelación te lleva a conocer a Cristo. Y este fue el trabajo de profético de Samuel, que toda la nación sea reunida para ejercer el diseño de Dios, el destino de Dios para ellos desde el plano de la vida de la roca, desde el plano de la vida de Cristo. No sé cuánto lo están entendiendo. Una mente espiritual, hermanos, va a identificar la naturaleza, la causa y consecuentemente lo que va a ser una vida espiritual es adorar y obedecer. Son las expresiones de una mente carnal. Mientras el carnal quiere replicar, repetir la experiencia, una vida espiritual se va a postrar, va a adorar, pero va a obedecer al llamado que hay detrás de eso. Y yo no sé si en este tiempo vos estás entendiendo lo que el Señor ha hecho en tu historia, el camino que recorriste para llegar hasta acá y cuál es el mensaje de tu historia, cuál es el mensaje del Espíritu Santo en cada batalla que peleaste, en cada cosa que viviste, en la buena y en la mala. ¿Qué mensaje te ha transmitido el Espíritu Santo y con qué intención te ha permitido construir esa familia, tener esos recursos? Yo no sé si Dios, si estás en este tiempo pudiendo tener una mente espiritual para leer tu pas... no tu pasado, perdón, tu historia a la luz de la revelación y entender que ahí hay claves, no para volver al pasado con Marty McFly, sino para tampoco ir al futuro, sino para ver las ventanas eternas y construir lo que no se puede imaginar, lo que no lo pueden producir los políticos, lo que no lo pueden producir las ciencias sociales, lo que no lo puede producir la intención humana, sino aquello que puede ser edificado por medio de la adoración y la obediencia consecuente al propósito de Dios. Porque eso no lo puede hacer otra organización. Esas acciones no las pueden emprender la mente natural porque requieren de una vida del espíritu, de personas que pueden leer los tiempos como los hijos de Isaacar y atravesarlos viviendo el propósito de Dios en su historia. ¿Cuántos están acá? Hermanos, si hay algo imperioso para este tiempo en cada uno de nosotros es ver a Cristo en la historia, su revelación, su acción, las formas y las maneras en que Dios se manifestó revelan su carácter, revelan su naturaleza, testifican de su voluntad y sus propósitos. Esto me llevaría mucho tiempo en las escrituras verlo, pero vos fijate que hay personas que cuando leen las escrituras no están leyendo el pasado, sino descubriendo a Dios en la historia. ¿Qué es lo glorioso de esto? que cuando nosotros vemos en las escrituras no esperamos nosotros ahora como cantábamos con el Salmo, el Salmo, no recuerdo cuál es el Salmo, pero perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantaran más. Claro, en el lenguaje de David eso era literal, cortaba la cabeza, chorreaba, de hecho tenía tanta sangre en las manos que dijo, no maestro, vos no podés edificar el templo, usted tiene sangre. No, 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 tiene que ser un hijo de paz. Pero podemos leer en eso el movimiento de Dios, la revelación de Dios, las intenciones de Dios y aprender, no vamos a salir con una espada a correr los enemigos. A ver, espero que no. A la suegra, no, 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 tranquilo hermano, tranquilo. Sino que hemos entendido la revelación de Dios y que Dios te ha dado herramientas, que Dios te ha dado armas, que Dios ha activado en tu vida una naturaleza para que pelees por lo que el cielo pelea, para que edifiques lo que el cielo quiere edificar y manifestemos en nuestra generación las cosas eternas que Dios ya preparó de antemano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, en segundo lugar, honramos la historia, pero no vivimos en el pasado. Decirle al de al lado, honramos la historia, pero no vivimos en el pasado. Isaías 43, 18, dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios estaba haciendo algo nuevo con Israel, pero aquellos que estaban viviendo en el pasado no podían ver lo nuevo que Dios estaba haciendo, porque estaban tan anclados en que Dios se movía siempre de la misma manera que no podían entender hacia donde Dios los estaba guiando. Y el profeta les venía anunciando, hermanos, yo estoy haciendo algo nuevo, dejen de vivir en el pasado, dejen de esperar que el mar rojo se abra, ya no se va a abrir más el mar rojo, pero entiendan que si abría el mar rojo puedo abrir otros mares, pero entiendan que si les di maná 40 años puedo hacer otras cosas y no va a ser igual, Dios no repite sus cosas, Jesús no sanó nunca, no es igual a alguien, pero lo que nos transmite la revelación de Dios en la historia es aprender a confiar que como estuve, le va a decir el Señor a José, a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no será igual, pero yo no cambio y estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, cuando vivimos en el pasado la visión se oscurece, cuando vivimos en el pasado la oración y nuestro anhelo siempre se proyectan al ayer y no a lo que Dios quiere hacer hoy. Entonces queremos repetir experiencias del pasado, cuando vivimos en el pasado los cambios, la innovación son una amenaza y la repetición es nuestro límite. Pero si hay algo glorioso en esta casa es que podemos celebrar de dónde venimos, pero nuestros ojos no están mirando para atrás, no están en el retrovisor nuestros ojos, nuestros ojos están mirando el camino que el Señor está abriendo. Por eso Iglesia quiero recordarte, celebramos de dónde venimos, esto empezó con gente que vino de la otra punta del planeta, pero ya no estamos ahí, pero si estamos acá es porque hubo gente que le ha creído al Señor, que ha orado, que ha batallado, ha peleado sus batallas, ahora vos tenés que pelear tus batallas, ahora nosotros tenemos que pelear nuestra batalla, ahora tenemos que extendernos más allá de nuestros límites porque no estamos queriendo recuperar lo viejo sino caminar ni siquiera en el futuro, sino caminar en el propósito de Dios para nuestra generación. No estamos inventando una idea de lo que será, queremos ser fieles al Señor cuando miramos de dónde venimos nos inspiramos para seguir caminando. Vos viste que hay gente como dice el dicho, este se quemó con leche, vio a la vaca y llora. Y hay gente que con ese principio no invierte, no hace nada, no estudia, no se arriesga en nada. ¿Por qué? Porque le fue mal una vez, entonces concluyó que todas las personas son iguales. Tuvo un fracaso en el amor, no quiere casarse. Tuvo un fracaso porque alguien le traicionó, son todos unos chantas. ¿Conoces gente así? Resentida, amargada, vive, esclavizado de lo que le hicieron. Uno le hizo algo, todo el mundo y hasta Dios paga eso. Hay mucha gente así, muchos de nosotros llegamos así acá tal vez, o no. Pero hemos visto al Señor liberarnos, ¿para qué? Para construir algo nuevo, para que vos te levantes, restaures tu casa, restaures tu familia, pero no como la foto para la selfie, sino para la gloria de Dios, porque el testimonio de lo que vivimos es el fruto de lo que vemos en el Señor. Aleluya. Por eso quiero decirte esto, honrá tu historia, de dónde venís, tu mamá a lo mejor no sabía leer ni escribir, pero te trajo a la iglesia, duras penas, aprendiste tres versículos, te oraron, te caíste, gloria a Dios, como sea que haya sido, pero la mirada de Dios no está para que te quedes esclavo del pasado, sino para que construya lo que Él quiere hacer en este tiempo. Como le dijo el Señor, les dije recién a Josué, él enfrentaba, hermano, ¿sabes lo que es seguir a Moisés? Ser el que tenés que seguir a Moisés, ¿cómo hago esto, Señor? Y ustedes recuerdan lo que le dice el Señor a Josué en Josué capítulo 1, ¿cuántas veces le dice esforzate, sé valiente, esforzate, sé valiente, meditá en este libro de la ley, vas a ver prosperar tu camino, te van a salir bien las cosas, pero no porque vos sos bueno, no porque vos sos del mismo calibre que Moisés, sino porque yo estoy ahí contigo, no será igual, no te van a pasar las mismas cosas, pero Dios, dice Él, yo estaré contigo, dice durante todo, Josué 1.5, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Aleluya. Josué podía tener una clara visión de cómo Dios estaría con él, no sería igual, pero él había caminado con Moisés, él podía recordar esa historia, yo lo vi a Moisés confiar, yo lo vi a orar, yo lo vi como él peleó con eso, yo vi como él dependió del Señor, yo vi cuando a él lo criticaron cómo resolvió ese problema, entonces no es que le iba a pasar lo mismo, Josué va a enfrentar otros desafíos, vos no vas a pelear las mismas batallas que tu papá y que tu mamá, vos no vas a pelear las mismas batallas que hace 40 años atrás, nosotros tenemos otro mundo por delante, ¿o no? ¿No estábamos queriendo volver a hablar a Telecom? ¿Eh? Yo creo que ninguno de ustedes quiere mandar cartas, ¿o no? Voy a mandar al quechus, le voy a mandar una carta a ver que andan los hermanos, no, Andy, está pensando en el cartón, mandamos un mensaje por WhatsApp, es otro mundo, el mundo ha cambiado, ¿sí o no? Pero Dios no ha cambiado y lo que aprendemos de nuestro, de donde venimos es a confiar en Dios, si vos te divorciás del propósito de Dios en tu historia, vas a abortar muchas cosas que Dios quiere hacer porque ahí hay claves para potenciar no tu futuro, sino la vida de Cristo en su realidad y en lo que el Señor nos ha llamado a hacer en esta ciudad y en las naciones, hermanos, lo que nosotros vivimos acá no es natural, sociológicamente, en las ecuaciones del Ministerio de Culto de Argentina, esto no tendría que pasar en la Bulaye. Todos los que vienen acá dicen, ¿cómo puede ser? No sabemos. Porque estudiamos sociología, estudiamos la historia y sabemos que en las ecuaciones no da, no da. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que alguien? ¡No! No es por eso, es la gracia de Dios. Dios, pero si llegamos hasta acá, decirle al dado, es para que vayamos más allá. Hay que, pero esto no es porque, hermanos, yo sé, a lo mejor estoy, o este nos está alentando en la carne. Bueno, si vos creíste eso, que el Señor te ayude. Pero es linda la frase de vos, la guía, en ese sentido. Al infinito y más allá. Si esto ha caracterizado este lugar, hermanos, que le hemos creído al Señor por naciones, cuando no teníamos, íbamos a tres clubes del trueque. Y orábamos hablando de las naciones. Claro, muchas generaciones no vivieron eso. Pero acá, hubo una época que íbamos a los clubes del trueque. ¿Cuántos fueron ahí? Cambiar. Vi la Nesa por corte de pelo. ¿Eh? Y en ese momento orábamos acá. ¿Se acuerdan cuando oramos por la muralla, declarábamos cosas? Y el mundo que dice, pero esto es tan rechiflado. Y la mente natural no ve más que el fenómeno, pero una mente espiritual ve otra cosa. Entonces, si hoy cultivamos estos frutos y estas cosas no son para que vos te compares ni te detengas, sino para que camines en el propósito de Dios. Levantate en tu casa con tus hijos, que no te los críe el sistema. Levantate para pelear las batallas del Señor. Nosotros estamos en tiempos de hostilidad y de oscuridad. Pero una pequeña luz, ¿saben cuánto una luz de una vela en un contexto de oscuridad puede ir? ¿Hasta dónde se ve la luz de una vela? 27 kilómetros. La luz de una vela puede ser vista si hay un contexto de oscuridad a 27 kilómetros. Que no haya neblina como hoy, pero bueno, los factores ideales. Pero es mucho. ¿Vos pensás que la luz de una vela no hace nada? Algunos la pueden ver a 27 kilómetros. Entonces, los tiempos que nosotros vivimos, lo que hemos caminado acá no es para apapacharte el arma, para sentarte en esa silla, sino para que actives cada don, cada gracia que opera en tu vida, la generosidad que ha caracterizado esta casa, los desafíos de fe a los que el Señor ha implantado en este lugar. Nos estamos extendiendo más allá, pero no para la gloria, para un cartel, sino para hacer el propósito de Dios en las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, número tres, el destino está por delante y nuestra historia continúa, decirle al de al lado, nuestra historia continúa. Cuando Pablo está en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12, dice, no es que lo haya alcanzado ni todo, o que ya sea perfecto, sin embargo, vamos a decirlo todo, lo sabemos de memoria, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo, me salió la reina Valera, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios nos ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo se está orientando hacia adelante y está preso cuando escribe eso. ¿No lo está diciendo desde un plano humano? En el versículo 1 dice, yo sé que por sus oraciones voy a ser liberado y al final les escribe esto, una clara perspectiva que guía su camino. ¿Cuál es la perspectiva que has tenido en este tiempo? No, hermano, con el tal, ahora sí, no vamos a hacer nada, que reviente todo y que... No, las lenguas del espíritu, vamos a poner una bomba y que se... No, hermano, vos tenés otra naturaleza, no estoy... No ignoramos, no necesitamos, lo siento, lo siento, lo siento, no vamos a hacer control mental para decir, no me pasa, no me pasa, no me pasa, no me duele, no me duele, sí que nos duelen las cosas que pasan, no, no. Pero apelamos a otra realidad, solo los hijos de Dios pueden dar a luz el propósito de Dios y eso es lo que somos en esta ciudad, en esta generación, en medio de nuestro contexto. Por eso, hermano, como decía Pablo, orientate hacia lo que está delante, para Pablo lo que estaba delante no era el futuro, sino lo que el Señor le mostraba. Cuando escribe en 2 Corintios, capítulo 4, él dice, teniendo el mismo espíritu de fe, yo recuerdo mucho ese versículo porque tuve una experiencia personal mucho con eso, pero Pablo está citando el Salmo 116, Pablo va a ver lo que, como Dios obró en un salmista para sacarlo de la muerte, literal, que se estaba muriendo, pero Pablo no se estaba muriendo, pero aplicó la verdad de la revelación para ese hombre a una dimensión de su vida y Pablo termina diciendo, y esto me abrió la perspectiva de la eternidad. No, Pablo no era un salame que no sabía lo que estaba pasando, estaba entendiendo la historia, aplicando mucho más que principios, activando los recursos depositados por Dios en la historia para manifestar lo eterno. entonces cuando nosotros miramos la historia de donde venimos, las cosas que nos han sucedido, no es para adorar el pasado, sino para activar lo que Dios quiere hacer hoy, no necesitamos, como lo dije ya, repetir las canciones de antes. Si hay que hacerlo, lo hacemos, pero no estamos queriendo procurar retroceder, sino avanzar en el diseño de la eternidad, en lo que el Señor quiere hacer. Jóvenes, ancianos, todas las generaciones en este lugar, no somos una iglesia de consumidores, de cultos, sino una iglesia que está queriendo participar del proyecto divino de establecer su reino sobre la tierra. Por eso es que levantá las marcas de tus expectativas y de tus limitaciones. Esto no es para hablarle a tu alma, pero la verdad que muchas veces abortamos cosas por eso que guardamos ahí. Tus límites, tus palabras, tus apreciaciones, las mentiras con las que el diablo engaña a tantas personas y las tiene por años detenidas en la depresión, en la angustia, en la comparación. No le voy a pedir que levante la mano porque creo que todos vamos a levantar la mano ahí en algún momento. Pero por eso es que en este tiempo Dios está haciendo algo y lo continuará. Y nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad de trabajar con lo que el Señor trabaja. en nuestra generación por la gloria de Él, por su gloria y por el bien del mundo en el que vivimos. Amén. No queremos dejar todo arruinado, todo detonado. ¡Uy! Por acá pasaron esto y mira lo que dejaron. No. Queremos dejar algo que los que vengan detrás puedan edificar más. Amén. La misión de Dios, hermanos, no se limita a las formas en que hicimos las cosas de Dios en el pasado. Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo ahora y es hermoso, ¿o no? Lo vemos tantas veces en la palabra. La iglesia de Jerusalén fue de una forma, la iglesia de Antioquía fue de otra, la iglesia de Éfeso fue de otra manera, pero todos estaban escuchando lo que el Señor requería de ellos. Y esta es la misma clave para todos nosotros, queridos hermanos. Miramos de dónde venimos, reconocemos a Dios en las Escrituras, en nuestra historia, nos gozamos en lo que Dios ha hecho, pero nos inspiramos para seguir peleando las batallas que vienen. Nos levantamos para tomar nuestra herencia, para consumar el destino de Dios sobre la tierra, porque no estamos peleando para ser una mejor organización, porque no estamos peleando para construir un legado humano, sino para que la gloria del Señor realmente llene toda la tierra, llene toda la tierra. No queremos formar familias solo para el bienestar personal, para la felicidad personal. Les decía a algunos hermanos, la intención de Dios no es solo hacerte buenito, ah, pagar las cuentas, no engañes a tu esposo, no engañes a tu esposo, estas cosas están bien, es verdad, pero esa no es la finalidad última, sino convertirte en un santo. Y no es el santo que nos presentó la edad media, cara pálida, pelado, ¡uh! Qué aburrido. La piedad del convento, ¿no? Así que sale, no sabe si está con COVID, está blanco, no sabe si está más para el sed. No, es una piedad dinámica cuando vos ves a Jesús interactuando con la gente, confrontando a las personas, desafiando a la gente, viviendo la santidad no retenida en los cánones de la religión, sino viviéndola en todos los ámbitos de las cosas. Por eso, iglesia, quiero compartir esto de esta manera sencilla, pero recordándote lo que nosotros tenemos está por delante. Y si llegamos hasta acá, es porque hemos puesto algunas piedras en el camino donde estamos edificando y sobre lo que estamos edificando es la vida de la persona de Cristo. Y ha sido intencional y muchos de ustedes han detectado que hemos sacado ciertas piedras de los fundamentos, ¿o no? que hay cosas que no están ya, porque ha sido claro e intencional que esta casa no puede estar fundamentada sobre otra cosa, que tu familia no puede estar fundamentada sobre tus expectativas, sobre tus sueños y sobre tus deseos, porque eso va a caer. Un amigo me enseñó hace muchos años una frase que la adopté como propia y muchos me la escuchan a veces decir, pero es vamos a edificar cosas de lo que permanece para siempre. Edifica algo que no se te caiga, algo que pueda permanecer, algo que quede, no solo para la posteridad, que quede para la eternidad. Solo los hijos de Dios pueden edificar ahí. Solo la iglesia puede meter su mano en esos asuntos. Solo vos podés hacerlo. A lo mejor sos médico, sos ingeniero, sos ama de casa, sos estudiante. Viniste acá por primera vez, segunda, cuarta, venís porque te traen de los pelos, porque si no vas te dejan sin postre en todos los niveles semánticos que eso pueda significar para cada uno. Mi mujer me deja sin postre. Entonces, tengo que... Mira, yo no sé cómo llegaste acá y a veces no conocemos las intenciones de nuestros corazones, pero Dios te conoce y Dios no te trajo a este lugar para entretenerte, para divertirte, para enseñarte trucos espirituales para garantizar tu futuro, sino para revelar a Cristo. Esa es la intención de Dios en nuestra vida y que lo expresemos a Él. Una generación que está plenamente absorbida por la santidad de Dios, que no está jugando a ser la iglesia del momento, sino a ser lo que el Señor nos ha llamado a ser. Y eso tiene un costo en nuestras vidas. No es el costo, ¡ay! el costo, el sacrificio. No. Como dice Juan, para los que aman a Dios, hacer su voluntad es un gozo y es un placer, ¿verdad? No, no son gravosos los mandamientos de Dios, son desafiantes, pero conocemos al Dios que camina con nosotros. Como dijo Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin. Por eso quiero terminar con esta imagen que está en el libro de Lucas. Usted lo puede leer mañana si tiene tiempo en su devocional cuando se levanta a las cinco y media de la mañana para estudiar la Biblia. Hoy le contábamos a los chicos, los chicos acordaban, ¿se acuerdan que antes tomábamos lección? Le decíamos, ¿oraste? Sí, si no, no podés subir acá. Y es, ¿maste? Aleluya. No podés subir acá porque no queremos Jonás que nos hunda el barco y de verdad que muchos no los dejamos subir, ¿eh? Uh, algunos están ustedes, menos mal que no estamos ahí ahora, ¿eh? Parte del pasado. Pero aún con eso, con esas cosas medias legalistas, que no son legalistas, porque nadie acá, excepto el que venga de otro lado de una iglesia literalmente legalista, ninguno de nosotros podemos decir que nosotros vivimos en una congregación legalista y religiosa. Pero eso, hasta ahí nos llegaba la luz, hasta ahí llegaba, esa es la marca del agua del tanque en ese momento, ¿no? Y entendimos, y eso nos dio un peso sobre nuestras vidas, de buscar con temor el corazón de Dios, ¿no? Después entendimos otras verdades que nos fueron animando, pero, hermanos, Dios se ha movido entre nosotros, Él está construyendo algo, la intención de Dios se está expresando, algunos se han rendido, han dejado de trabajar, han dejado todo, han tirado los guantes, han tirado la toalla, pero levantate. Mirá, Lucas 10, que con esto terminamos, pero no lo lean, mañana a las 5 de la mañana se levanta y lo lea antes de irse a trabajar. Lucas 10, Jesús envía a los 70, vuelven, entusiasmadísimos, dice Jesús, hasta los demonios se nos sujetaban, Jesús le dice, qué lindo muchacho, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no se alegren de las cosas que les pasan, alegrense de que sus nombres están escondidos en el libro de la vida y están escritos en el libro de la vida y Jesús sigue hablando y habla de ser como niños para descubrir los misterios y dice, te alabo padre, porque escondiste esto de los sabios pero se los revelaste a ellos, les enseñaste los misterios, Dios le revela, Dios como dice un pastor esconde cosas no de nosotros sino para nosotros, para que los que realmente tienen hambre y sed como niños los puedan encontrar. Pero en medio de toda esa revelación, de esa alabanza que Jesús hace, aparece, aparece un experto en la ley y viste como está Jesús profetizado, está hablando de lenguas a ver Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y lo hace con mala intención porque quiere, quiere sacarle, quiere plantearle un problema a Jesús y Jesús hace algo hermoso ahí, va a contar la parábola de el buen samaritano, pero el contexto de esa parábola es que viene un hombre con cizaña a querer hacerlo caer y Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿cómo lees la historia? y el fariseo le dice, amas a Dios, bla, 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 le cita todos los versículos y Jesús le dice, bien, y le dice, ¿se acuerdan de lo que le dice? Haz esto y vivirás. Y él se quiere seguir justificando y le dice, ¿pero quién es mi prójimo? Jesús le cuenta la parábola y al final le devuelve la pregunta a Jesús, ¿quién es tu prójimo? le dice Jesús. Y el que usó de la compasión, Jesús vuelve a repetir lo mismo, haz esto, ve y haz tú lo mismo. Y yo creo que hay una clara intención de Dios de invitarte a hacer algo. Me gusta porque Jesús no le preguntó qué dice, sino cómo lo lees. ¿Sabes qué? Hay problemas, hay una generación que está demasiado obsesionada con la exactitud del texto y separando al texto de la vida y la intención de Dios no fue hacerte un experto en griego, en arameo, en teología de no sé cuánto, que esto y lo otro. ¿podés vivir la realidad de esta palabra testificada? Esa es la intención de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Podés amar a tu prójimo? La invitación de Jesús sigue siendo ve y haz. No le dio una clase de hermenéutica, no le explicó que el propósito eterno de Dios le dijo podés hacerlo porque esa es la intención del corazón de Dios. Mirá, es muy fácil, es muy fácil, sin fe eso no se puede vivir. Esa invitación de Jesús te pone en un brete, esto solo se puede vivir si Él está en mí. Y nos lleva ese maravilloso descubrimiento que lo que Jesús nos pide solo es posible si su espíritu nos llena. Pero esa es la intención de Dios. Dios no te está preguntando qué leíste, sino cómo lo estás leyendo últimamente. Dios no te está esperando con una clase y pizarrón, Dios te está esperando en los caminos. ¿Sabés cuándo Jesús alabó al Padre? Fue porque cuando envió gente y fueron, volvieron con revelación. ¿Qué te dice esto? Que hay revelación en tu vida que está esperando la obediencia de tus pies. Un rabino le dijo a un pastor una vez, nosotros no entendemos con los oídos, entendemos con los pies. Cuando das los pasos, hay cosas que las entendés. Y hay cosas que no las vas a entender jamás de los jamases hasta que muevas un pie en lo que el Señor ya ha confirmado en tu historia con palabras, con personas, con profecía, con un montón de cosas, con zarzas que se prenden fuego. Pero Dios te está esperando en los caminos para enviarte para que vayas. ¿Será que encuentra en nosotros una nueva generación de hombres y mujeres, de familias que están diciendo sí, Señor? Porque Dios a nosotros no nos anda tomando lección. ¿Qué leíste? ¿Qué pasaje leíste? A ver. No, 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 porque en el hebreo dice, en la NBI. A mí particularmente me encanta eso, pero siempre tengo que recordar que la intención de Dios para mí no fue hacerme un ratón de biblioteca, sino un hombre que viva la palabra, una familia que viva la palabra. Es el desafío del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, iglesia, vivir la palabra, vivir la realidad del reino de Dios. Ahí fue Samuel, vamos a hacer lo que Dios dijo y llegaremos hasta el final, echaremos a los enemigos, reinaremos con justicia si nuestro reino se cimienta en la roca de la eternidad, en nuestro Ebeneser, en la roca que nos ayuda y fortalece. Pónete de pie en este día, en esta noche. Música Música